Música Hola niñas y niñas del prekinder y del kinder La receta del día de hoy es muy saludable, además de rica y económica Porque seguramente estos ingredientes los tienen en el hogar Recuerda lavar muy bien tus manitos antes de comenzar Y si eres niña y tienes el pelo largo, recuerda tomar tu pelito Ya, miren, lo primero que van a hacer ustedes es tomar el trocito de mantequilla Y colocarlo en un bowl o en un platito donde ustedes quieran mezclar La mantequilla, miren, el huevo Que debe estar lavadito antes, su cáscara Y el azúcar Mezclamos estos tres ingredientes Miren, lavamos Hasta conseguir una mezcla húmeda Luego que ya tienen mezclados estos tres ingredientes Vas a tomar la taza de avena y la vas a incorporar junto a la mezcla Luego, el tercio de tacita de harina Y la cucharadita de canela en este caso Si no te gusta la canela Puedes agregar unas gotitas de esencia de vainilla Y si no te gusta la vainilla Dos cucharaditas de cola a cabo en polvo ¿Cierto? O de milo También te sirve Mezclamos Esta mezcla Queda solo un poco húmeda No queda muy mojada ¿Ya? Cuando incorporamos todos los ingredientes Nosotros vamos a tener Una Sartén Porque estas galletitas se hacen a la sartén Vas a tomar, mira Una sartén Y le vas a pasar un trocito de mantequilla Con un pedacito de toallita de papel Mira, acá yo ya la tengo con mantequilla ¿Ya? Terminas de mezclar Y luego Que realizaste este paso Lo último que tú deberás hacer Es lo siguiente La consistencia Que tiene que quedar la mezcla Mira Queda como una Masita Ya ven Así ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora Es que tú Con tus manitos limpias Vas a tomar Un poco de esta mezcla ¿Ya? Y vas a hacer formas circulares Puedes hacer tus galletitas más grandes Medianas Pequeñas Como tú lo desees Y las vas a colocar Sobre Las sartén Mira De esta forma Tomamos otro Un poco Un poco de la mezcla Mira Hacemos Mira así Un círculo Esto es una bolita Es una bolita Mira Es una esfera ¿Ves? Y luego Que ya la tienes lista Aplastamos Nuestra bolita Para que nos quede La forma de la galleta De esta forma Recuerda que tus manitos Deben estar muy limpias Nosotras Mira Las plazamos Las colocamos Sobre la sartén Y así seguimos Con el procedimiento Hasta que se acabe Toda tu mezcla Acá voy a colocar Solo cuatro Y después voy a colocar El resto de la mezcla Luego que tú has terminado Esta parte Luego que tú has terminado Esta parte La última parte De tus galletitas La va a realizar El papá O la mamá Ya que debe llevar Esta sartén Al fuego Ya Tienes que colocarlo A fuego bajo Ya Tu papá O tu mamá O el adulto Que te acompañe Deberá colocarlas Alrededor de tres minutos Por lado Hasta que estén doradas Luego las toma Y las da vuelta Y luego tres minutos Por el otro lado Y tus galletitas Estarán listas Yo ahora voy a colocar Estas al fuego Igual como lo hará Un adulto Ya Tú deberás esperar Ese paso Y te muestro Enseguida Cómo me quedaron Porque es muy rápido Son sólo seis minutitos Aproximadamente Tres minutos Por lado Bueno Y así es como Nos quedan Nuestras deliciosas Belletitas de avena Miren El tiempo de tres minutos Por lado Que les di Es aproximado Pueden ser Dos minutos Por lado O dos minutos Y medio Lo importante Es que las estén mirando La mamá o el papá Para que no se quemen Ya En el momento En que ya están doradas Por un lado La dan vuelta Puede ser entre dos minutos Por lado Y tres minutos Tienen que estarlas mirando Para que no se quemen Porque es muy rápido Ya Mira Tienen que dejar que se enfríen Estas ya están frías Porque cuando están calientes Si tú las partes Para comelas Se van a romper Tienen que esperar Que se enfríen Estas Ya están frías Mira Se tienen esta consistencia Muy blandita Y yo ahora Voy a disfrutar Mis ricas galletitas de avena Con un vasito de leche Nos vemos Cariños a todos Chao